no se ve muy claro no se acaba de ver del todo claro pero es que no encuentro la manera de que haya de que haya luz suficiente vale más o menos el tema es hablar y ya está bueno pues nada hemos cortado entreno hemos hecho 17 os digo lo que he hecho quería hacer 24 pero es imposible ahora llevo una hora 53 desde que he parado ya pasa un poco más y de entreno y son las dos menos dos minutos o sea súper calor se ha nublado algún rato y digo hombre pues si se nubla digo más o menos nublado aguantas el aire es un poco más frío vas un poco aguantando pero ya venía para acá a repostar un poco de agua y tal y ya he visto con el sol que apretaba y tal y me voy a la noche continuó los kilómetros que me faltan y ya está cuando se puede no se puede hoy me toca la sesión de hacerla suave suave toca 23 y pico vale pero claro tiene que cuadrar un poco tiene que ayudar un poco el tiempo si estás con mucho calor por lo menos 30 grados habrá en temperatura además luego lo que te dé cuando dé al sol bueno nada cuando acabamos lo primero beber agua tener agua siempre en el coche eso es lo primero importantísimo vale para los eevas ya ponen 17 400 y algo vale de depósitos a lo que vamos vídeo un poco explicativo de qué es lo que uno lo por lo que yo uso que hay como digo cientos de maneras de montarse lo vale pero bueno estaba bien estaba a mí me funciona bastante bien supongo que mucha gente le puede funcionar vale desayuno esto delante de un entreno por ejemplo hoy que eran dos horas y media mejor al entreno vale un desayuno sumo naranja pasa un poquito te limpias un poquito ya vas al baño total te coges un pan de viena de tipo integral de sede semillas para que no haga bola y sea sano vale lo partes te lo metes un poco al tostador un poquito tampoco mucho le metes aceite de oliva y azúcar de caña yo le meto eso ya sé que hay mejores combinaciones pues claro que mejor combinaciones pero en la que a mí me va bien vale yo digo una que funciona y no hace mucha digestión vale y ya está y de lo comes te vas luego tranquilamente al sitio de que tienen media hora de coche o tal hasta que empiezas a entrenar pues bueno entre que tal que preparas casi pasa 45 minutos desde que te has cogido el bocata hasta que empieza entonces va bastante bien no hace demasiada digestión el bocata este y ya está entonces manera de organizarse el tema de debe ver y de comer durante el entreno en esta vamos a hablar de entreno en una ultra sería parecido vale pero vamos a hablar de entreno no vamos a complicar de momento con carreras entreno muy sencillo antes de salir si hace calor te metes un buchito de agua un buchito de agua no pasarse pero un buchito bueno de agua y te metes depende si hace mucha calor no pero si está el tiempo normal dos orejones esto está un poco hecho polvo ya dos orejones te los comes eso antes de empezar vale entonces el orejón te va a dar un pelín de digestión porque son dos pero es poca no es demasiado vale y te va a hacer que lleves el pequeño la pequeña carguita hasta que lleve ya 20 30 minutos ya corriendo eso te va manteniendo esos dos orejones primero y el trago de agua y llevas esa ventaja entonces yo pues por ejemplo hoy para hacer eso de una hora 45 una hora 50 que estado y fijaros que sólo he tomado esto y hace calor y he tomado y me ha sobrado esto de 500 me ha sobrado esto más ahora todavía gesto del flash vale yo ahora he parado el entreno ya venía a repostar más y así ya iba más tranquilo para meterme siete kilómetros seguidos pero pero si no que me refiero hecha o 17 kilómetros y bastante donde está el truco ahora explico sales con esa ventaja un buchito de agua y un orejón o dos si no pues nada como quieras pero si no un orejón o dos vale antes de empezar el buchito de agua ya llevas esa reserva y luego te metes tus 500 500 ml de isotónica no muy fuerte no muy fuerte pero tiene que ir a su medida vale entonces con eso arrancamos vale cuando llevas 10 minutos corriendo lo digo para que tengáis una una orden que no va a variar o sea no vaya a tener ningún problema vale cuando lleves 10 minutos o dos kilómetros pero qué pasa que si va al lento dos kilómetros y lo hace así el kilómetro ya te va a 12 mil a cuánto era exacto 12 minutos no ya no son 10 ya depende de la velocidad que lleve entonces para hacerlo sencillo no es complique 10 minutos a los 10 minutos buchito de agua cuánto tengo que meter de isotónica la que te cabe en la boca o sea tú harías la que te ha caído en la boca 10 minutos de esa manera te la vas a dosificar porque si no bebes y no controlas lo que ves y tienes que ajustarla para que te dure entonces la manera esa es fácil que me cabe la boca tanta ya retiro y me lo trago vale una vez 10 minutos no nos hemos comido nada solo la isotónica vale seguimos a los siguientes 10 minutos que serán las 20 minutos ya de entreno entonces te coges otro buche de isotónica igual y un orejón vale un orejón vale pero puedes coger o antes o mezclado como quieras como te vaya mejor vale y el segundo buche de isotónica igual vamos a los 30 minutos cuando hagas 30 minutos hacer lo mismo coge isotónica un buche lo que te quepa en la boca vale iba a decir lo que te quepa en la boca y te lo tragas y ahí no coges 10 minutos más que serán los 40 de entreno te coges otra vez el buche de isotónica que te quepa si llevas agua pues agua vale lo que es y el orejón vale 50 minutos lo mismo así todo el rato vale en entreno yo no me llevo no me traigo sango y ni me traigo nada porque no es una tirada súper larga de irma y monsen y montaña y tal montaña de cinco horas ni seis horas de sesión entonces no me llevo yo sango y ni nada solo me llevo isotónica los los orejones y luego me llevo algún gel siempre llevar algún gel de emergencia siempre algún gel de emergencia vale papeles y dan siempre llevarlo el móvil o siempre no pero siempre llevaros un gel de emergencia porque si te quedas a veces se te acaba la isotónica y solo tienes que rellenar por ahí una fuente con agua de cualquier manera sólo llevas agua te quedas muy débil entonces coges el gel y te hace la función de isotónica te vas tomando gel y te soluciona tú encontrando agua o comprando agua en un bar o contrar un riachuelo donde sea encontrando agua con el gel que llevas ya hace bastante ya te da para unos cuantos kilómetros vale para salir del paso ya está no me creo yo más pero que simplemente arrancáis con un buen traguito de agua sin pasaros para que no entre flato un buen traguito de agua de ventaja en el coche un buen traguito de agua vale y que tengo sea además un buen traguito un orejón si queréis y ya lleváis esa ventaja de ahí tiráis ya perfectamente hasta los diez minutos siguientes diez minutos buche de isotónica o agua lo que te quepa de la boca vale nada más siguiente buche lo que te quepa la boca que se ven los 20 minutos y un orejón vale y ya está siguiente es decir uno si uno no uno coges con agua y otro coge solo agua o isotónica ya está básicamente es eso pero acordaros que si sólo vais con agua ojo entonces a lo mejor tendréis que meter de vez en cuando un poco de gel o tal porque no es lo mismo ir solo con agua que ir con isotónica la isotónica te mantiene te va la sala y tal y si vas con agua solo te faltarán las sales tendréis que tomar cada 50 minutos por ahí una casulita de sales porque si no os entrarán calambres ojo es que yo sobreentiendo siempre de las sales porque yo voy con isotónica nunca tomó sal yo aparte nunca menos ser carreras para calambrazos y tal si no no tomo vale entonces ojo ojo que yo sobreentiendo a veces se me va un poco la olla y no me acuerdo porque siempre tomo isotónica pero si sólo tomáis agua tenéis que meter sales por huevos a la fuerza que nadie piense que se puede meter cuatro horas con agua y comiendo tatatal y sin sales porque probablemente te puedan entrar calambres yo muy entrenado mejor no no discuto pero las sales por algún lado van yo porque las llevo aquí esto lleva cada cada 200 gramos de polvo lleva 5 gramos de sal 200 gramos de polvo lleva 5 gramos de sal y luego ya cojo las dosis que yo necesito y 10 de bicarbonato o sea que sí que lleva su sal y su bicarbonato venga hasta luego que si no se hace muy largo la próxima canal mundo traer estamos en mundo traer ojo venga